A 13 meses de que participaron en el secuestro de un comerciante y el enfrentamiento a balazos con elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, dos integrantes de una banda de secuestradores fueron sentenciados a 30 años de prisión en Michoacán. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia Estatal informó que el día 3 de abril de 2014, Francisco L. y Fernando L. se enfrentaron con agentes de la Unión Especializada para el Combate al Secuestro en la localidad de Santa Rita, municipio de Copándaro, sitio donde habían recogido el dinero que exigieron a cambio de la liberación de un comerciante que días antes privaron de su libertad en la colonia Ampliación Niños Héroes de la capital michoacana. Se implementó un operativo en un punto del municipio de Copándaro, donde luego de confirmar que el plagiado estaba a salvo, el personal policial cercó a los presuntos secuestradores, mismos que al verse copados, intentaron darse a la fuga sobre una brecha entre Copándaro de Galeana y San Sebastián, iniciándose un enfrentamiento a balazos. En el lugar murieron dos integrantes de la banda de secuestradores, mientras que los ahora sentenciados lograron darse a la fuga, uno de ellos con lesiones graves siendo detenidos, posteriormente en posesión de un chaleco táctico, con siglas de una corporación policial, más de mil pastillas de medicamentos de uso controlado, cuatro envoltorios con polvo blanco al parecer cocaína y 57 cartuchos útiles de diversos calibres. Con las pruebas emitidas por personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, el juez tuvo elementos para determinar una condena de 30 años de cárcel con tres meses y un pago de reparación del daño por $150,425 pesos a cada uno. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.